Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 16. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a mejorar nuestras finanzas personales, que contribuya a nuestro crecimiento personal y que nos lleve a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay que vivir mejor, hay que vivir con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Tomás, soy periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por sintonizar Así Vivo Mejor. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida. Recuerden que pueden suscribirse para recibir las nuevas publicaciones del blog Así Vivo Mejor y del podcast también en mi sitio de internet asivivomejor.com. También pueden suscribirse para recibir mi boletín cada martes. Les mando la información de lo más nuevo en el blog y en el podcast. Y también desde su teléfono pueden suscribirse para recibir los nuevos capítulos del podcast directamente a su iPhone o a su teléfono Android o Google en iTunes, en Google Play, en Stitcher, Evox o iVox, como le digan, en el Android y muchas formas más. Y recuerden que ya tengo forma de que me hagan llegar sus preguntas a través de un correo de voz. Sí, tu voz y tu pregunta puede salir al aire si me la mandas. Es bien fácil. Solamente tienes que llamarme al número 682-207-8551. 682-207-8551. Es un número en Estados Unidos. Así es que si hablas de otro país, marca con nada. Y dejas tu mensaje telefónico. Yo lo recibo y les estaré dando respuesta a sus preguntas aquí en el podcast. Bueno, en este capítulo te quiero hablar de un tema con el que todos nos hemos enfrentado. Se trata de los comentarios negativos en las redes sociales. ¿Cómo lidiar con personas ofensivas en el Facebook? Bueno, apuesto que alguna vez has sido objeto de críticas. Te ha tocado leer algunos comentarios fuertes o hasta le has dado un descanso al Facebook porque de plano te fastidiaste de leer tantas publicaciones con un tono agresivo. Donald Trump, todos aquellos que publican cosas de Donald Trump que ya estaba yo hasta acá. Bueno, ¿qué hacer con esos comentarios negativos en las redes sociales? Me parece importante tocar este tema porque la verdad es que pasamos demasiado tiempo en las redes y lo que leemos muchas veces afecta nuestro estado de ánimo. Bueno, el día de hoy te tengo un ejemplo de cómo una persona que es parte de nuestra audiencia, que escucha Si Vivo Mejor Podcast, se enfrentó con duras críticas y nos va a compartir lo que hizo al respecto. Se trata del caso de Mayra Tames. Ella es mexicana, pero vive en la ciudad de Houston, en Texas, y compartió una vez en un grupo de Facebook que estaba muy angustiada por los cambios que había implementado el presidente Trump ante los jóvenes indocumentados conocidos acá en Estados Unidos como los Dreamers. Mayra y su hijo son indocumentados. Él tiene permiso de trabajo gracias al programa conocido como DACA. En inglés significa Deferred Action for Childhood Arrivals. O sea, hace traducción. Acción diferida para los jóvenes inmigrantes que fueron traídos de niños a Estados Unidos. Bueno, la acción diferida, también conocida como DACA, como les digo, lo que hace es otorgarle un permiso de trabajo a estos muchachos. Dreamers no tienen un estatus legal, no les da un estatus legal como residentes, no. Están en una categoría diferente, están como en el limbo, pero al menos les permiten sacar un trabajo, un permiso para poder trabajar legalmente en lo que se logra o no, o en lo que lidian con este relajo de la reforma migratoria y todo ese relajo que es otro rollo para otro día. Probablemente otro día. Pero bueno, les cuento esto porque yo sé que hay personas que nos escuchan en 17 diferentes países y si escuchan las referencias que hace Mayra al DACA y a los Dreamers, a lo mejor no van a entender de qué estamos hablando. Entonces ya les di más o menos ahí el contexto de la situación y no quiero que se me pierdan en la conversación. Entonces esperemos que con eso ya los tengan bien listos para esta conversación. Bueno, pasemos ya a la charla con Mayra. Después de la charla hablamos de estrategias para lidiar con los comentarios negativos en las redes sociales. Vámonos. Lo prometido es deuda. Mi invitada especial el día de hoy es Mayra Tamés. Mayra, por favor, preséntate ante toda nuestra audiencia. Buenos días, Yasmin. Mi nombre es Mayra Tamés. Soy originaria de Santiago, Nuevo León y radico en Houston, Texas desde hace 18 años. Oye, Mayra, vamos a platicar hoy sobre cómo de una situación que tú compartiste a través del Facebook surgieron comentarios negativos, pero a fin de cuentas surgieron oportunidades tremendas. Platícale un poco a nuestra gente de qué se trata esta publicación. Algo importante que tú compartiste con, pues, tratando de que las demás personas de este grupo de Facebook entendieran tu situación y encontraste reacciones encontradas. Platícanos un poco. Sí, claro, Yasmin. Mira, hace aproximadamente un mes me atreví a salir un poco de las sombras, ¿verdad? Mi hijo es dreamer. Como sabemos, hace un tiempo, ellos están en peligro de perder su estatus con una decisión del presidente de los Estados Unidos, Trump. Y al ver que mi hijo perdería su estatus, me asustó mucho. Entonces, salir de las sombras un poco me atreví a publicar la historia de mi hijo, de cómo él ha ayudado a la comunidad. Mi hijo es una persona que siempre ha estado activa comunitariamente, siempre ayudando, siempre apoyando. Se me hacía injusto por él, por todos los chavos que están en la misma situación, incluyendo mi sobrina y su esposo, que es maestra y tiene una bebé y tienen que luchar día a día. Lo publiqué y lo difundí. Entonces, hubo una persona, hubo varias, pero una en particular me dolió mucho. Me dijo que estos chavos son ilegales, a fin de cuenta, que no debimos de haberlos traído, que fue culpa de nosotros los padres, que los pusimos en esta situación por abusar del sistema, que fuimos, no sé, nos expresó demasiado cruel conmigo. Mi respuesta al principio, o sea, no te miento, me dio coraje y sentimiento porque se estaba tratando de mi hijo. Entonces, yo le dije, una cosa que se me ocurrió, se me vino a la mente, fue, bueno, yo siempre quise darle un mejor futuro a mi hijo. Por eso es que emigramos y siempre pensando en que él tuviera un mejor futuro. Es como cuando vacunas a tu hijo para que no se te enferme, pero la vacuna le da efectos secundarios y fallece. Entonces, tú quisiste matarlo, le dije yo, ¿verdad? Supongo que eso quisiste. No, pues no. Le dije, ¿verdad que no? Tú solo quisiste algo mejor para él. Es lo que hice yo. Es lo que hice yo. Esas palabras mías, tal vez son ridículas, pero tuvieron mucho impacto porque las personas lo volvieron algo viral. Y de ahí llegó a la editora de People en Español que me contactó y contó la historia de mi hijo en la edición de Todos Somos Dreamers, People en Español. Oye, y tú platícanos, hace 18 años que se vinieron para acá. ¿Cómo estaban ustedes en México y qué los llevó a tomar esa decisión de dejar todo y venirse acá a probar suerte? La decisión yo creo que es particularmente la misma que la mayoría de las personas. No contábamos con recursos, nos las veíamos bien duras y teníamos a mi hijo chiquito de un año y meses y mi esposo y yo decidimos darle un mejor futuro porque nos quedábamos prácticamente sin nada. No teníamos a veces para nada. Todo lo que consumíamos era fiado, todo el tiempo debiendo siempre al día, siempre en la angustia de qué vamos a hacer para él. Yo tenía familia acá, entonces sabía que me iban a apoyar. Si me venía, me iban a ayudar un poco en recibirme por lo menos. Y esa fue la manera en que nos vinimos. Y me imagino que no ha sido nada fácil, ¿no? Han sido 18 años de trabajo duro, de ver por un futuro y sobre todo enfocarte en las razones que te trajeron acá. No fue nada fácil, Yasmin. Los primeros años fueron terribles, extrañando cañón el país, la familia que quedó allá. He perdido familiares que ya no pude verlos. Fue mucho, mucho el sacrificio que hemos pasado y seguimos pasando, pero siempre pensando en que es para bien de mi hijo. Él siempre ha sido el motor. Bueno, tengo tres, pero los otros dos nacieron aquí, entonces siento que el mayor es quien más me necesita. Pero él tiene un ángel, él tiene un carisma espectacular. No porque esté guapo, ni mucho menos, porque a él le gusta mucho ayudar a los demás. Y eso es lo que la gente ve, y eso es lo que Dios ve en los corazones de las personas. Mi hijo es súper activo en dar la mano a los demás. Y sí está guapo, yo vi las fotos, tiene muy bonitos ojos también. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, y cuéntanos de tu hijo. ¿Qué estudió? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus ilusiones? Mi hijo se llama Marcos Tamés, Marcos Nazaret Tamés. Él sueña con ser un gran mecánico. Es su sueño. Él estuvo inscrito en la escuela de mecánica, una de las más caras de aquí de Houston, pero por ser dreamer, no le dieron beca. Teníamos que pagar 45 mil dólares, que obvio no los tuvimos, entonces se vio un poco frustrado su sueño de él. Entró a trabajar en varios lugares y ahorita está en un lugar donde lo están capacitando gratuitamente. O sea, no es la escuela que él quería, ni ese estudio porque él está trabajando, pero la capacitación que él está dando le está sirviendo para, ahorita es técnica automotriz, automotriz, perdón, y espero que llegue a ser un gran mecánico. Y sabes que a veces uno tiene los objetivos y uno siempre sueña grande, pero un aprendizaje que yo me he llevado de esta vida es que a lo mejor no te vas a ir por la carretera principal para llegar a tus sueños y vas a tener que tomar la tangente y la salida y la carretera de no pago, pero vas a llegar ahí. Si tienes las ganas, las intenciones, vas a llegar ahí y yo no tengo duda que tu hijo va a llegar a ser el mejor mecánico que él pueda ser. Mil gracias, Yasmin. Estoy segura de que sí. Estoy segura de que sí. Tengo fe de que él es una persona que va a lograr tus sueños porque lucha día a día y además yo estoy siempre pidiendo por él y las oraciones tienen mucho impacto. Entonces él sé que va a llegar a ser un mecánico muy bueno, excelente. Pero antes de eso, pues me gustaría que a todos los Dreamers le resuelvan su situación. De verdad no merecen lo que le están haciendo porque ellos no tienen la culpa. Son jóvenes emprendedores, luchadores, trabajadores que vienen a aportar, pasan por muchos requisitos para tener ese permiso, no son personas delincuentes, merecen tener un estatus legal. Y hablemos un poco más de eso. ¿Cómo en tu caso, en tu situación particular en tu casa, tienes dos hijos ciudadanos, tienes un hijo Dreamer, ¿cómo es la dinámica, las preocupaciones, las ansiedades con las que la familia vive en esa dinámica del día a día? ¿Cómo les afectan? Pues afectan mucho porque te angustia que algo les pase a tu hijo. O sea, ya no piensas en ti ni en tu esposo. O sea, solo piensas en que a él no le pasa nada, que él esté bien, que no lo pare un policía, que todo el tiempo esté haciendo las cosas. Tiene que estar alerta muchísimo más. O sea, si las personas, los jóvenes de ahorita están al 100, ellos tienen que estar al 200. Activos, siempre alerta a que nadie los ponga en peligro, que los ponga en una situación que les afecte, o que los vayan a deportar, o que los vayan a, no sé, a quitar su permiso. Siempre estoy angustiada. Me quita el sueño pensar que si mi hijo se tarda en llegar, Dios mío, bendícelo, cuídalo, por favor. Siempre estoy angustiada por él. No quiero que pierda su trabajo. Quiero que él tenga siempre, pues, que eso que, no sé, lo que merecen tener. Exacto. Mayra, pues, te agradezco muchísimo tu aportación, que compartas tu historia. Yo sé que, como tú, hay muchísimas madres en Estados Unidos que viven con esa angustia todos los días y que están ahora esperando una solución a la situación de DACA. Y no nos queda más que ahora sí que rezar y orar y ver de qué manera pueda esto tener un resultado positivo para tantas familias que se verían impactadas de forma negativa si en realidad esta situación de DACA no se resuelve pronto. Así es. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por voltear a ver a los Dreamers, por preocuparte, por darles un espacio a nosotras, las mamás. Gracias, gracias, porque de verdad esto se necesita. Te lo agradezco muchísimo. Y te deseo todo el éxito del mundo. Ay, gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Y bueno, le pedí que compartiera esta anécdota por varias razones. Número uno, porque admiro mucho su valor al dejar a un lado esta etiqueta de ser indocumentada y expresarse sin miedo. Lamentablemente, muchos inmigrantes indocumentados sufren de abusos, críticas como esta, abuso verbal, otro tipo de abusos, todos los días, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Y la verdad es que no todos se animan a hablar al respecto. El miedo, porque las autoridades ven con ellos y terminan deportados, les gana. Hay muchas personas que yo conozco que son amistades, que no tienen un estatus legal, que ni siquiera ponen su foto en el Facebook ni ninguna mención de donde viven por ese miedo mismo. Y como resultado, pues muchas injusticias ocurren todos los días sin que nadie haga algo por pararlas. Y número dos, porque esta es la realidad que vivimos ahora con el acceso a las redes sociales y con su popularidad. La verdad que muchas personas se esconden detrás de esta pantallita de la computadora o del teléfono para decir cosas ofensivas. Hacen críticas destructivas. Yo estoy totalmente a favor de las críticas constructivas, porque creo que a mí me pueden ayudar a mejorar. Si a ti no te gusta algo de mi blog o si no te gusta algo del podcast, me encantaría que me lo dijeras. Por eso te doy formas de que te comuniques conmigo. Ya tengo el correo de voz, tengo email, estoy en Facebook, en Twitter, en todos lados. No siempre se le va a dar gusto a todos, pero creo que una crítica constructiva puede ser de gran utilidad, especialmente para los que estamos creando contenidos. Lo que no tiene mucho propósito es nada más criticar por envidia y por hacerle pasar un mal momento a otros, por ridiculizar a la gente, porque estás aburrido y no sabes qué más hacer con tu tiempo. Este comportamiento que se conoce como bullying en inglés es muy común, desafortunadamente, en las redes. Y la única forma de pararlo es confrontando a la persona que te está haciendo el bullying. Esto en persona o en las redes. La única forma de detener a un bully es confrontándolo. Y Mayra, Mayra pudo haberse quedado callada, pero ¿qué hizo en su lugar? Hizo lo valiente, se enfrentó al bully cibernético, en este caso era una señora, que la estaba criticando por ser indocumentada y que por haber traído a su hijo aquí, por aprovecharse del sistema, y bueno, entre que son peras o manzanas, hay que ver cómo tratamos a la gente y es importante tratarlos como te gustaría que a ti te trataran. Y a esto voy con la razón número tres, porque esta anécdota nos sirve de lección. Para asimilar el dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué ocurrió cuando Mayra decidió romper con su miedo y expresar sus sentimientos en cuanto a lo angustiante que es vivir sin documentos en Estados Unidos y tener un hijo indocumentado? Se le presentó una gran oportunidad. Jamás ella pensó que iban a terminar contando su historia a nivel nacional a través de un medio de comunicación tan grande y de tanto impacto como es la revista People en Español. Ahora su historia, la de su hijo, tiene la posibilidad de impactar y de motivar a otras personas que pueden estar en una situación similar. Así es que uno nunca sabe hasta dónde nuestras experiencias y nuestras acciones van a impactar a otras personas. La verdad, yo no sé hasta dónde puede impactar este podcast, pero sé que tiene un impacto positivo porque continuamente recibo sus mensajes en el Facebook, por email, diciéndome cómo el contenido que estoy publicando les está ayudando, los está motivando, están tomando control de sus finanzas, están aprendiendo a ahorrar, están abriéndose la mente a opciones para pagar la universidad a sus hijos, a conocer sus derechos, a defenderlos, a tener a tener estas conversaciones incómodas de dinero con tu esposo, con tu esposa o con tus padres que de otra forma no te atreverías a tener. Muchos de ustedes me están diciendo que este podcast, lo que están escuchando, estas anécdotas, estas historias, las experiencias que comparto, los están motivando también a empezar estas conversaciones y me parece que eso es fabuloso. Entonces, para concluir, quiero darte algunas estrategias de cómo lidiar con los comentarios negativos en las redes sociales. Y cabe recalcar que estas recomendaciones son para personas, estas no son para organizaciones. Las marcas tienen sus propias estrategias, los negocios, las organizaciones. Ellos tienen que lidiar de forma diferente con las críticas, que si el avión llegó tarde y que si la comida estuvo fría, qué sé yo. Ese es otro rollo. Nosotros, como personas, yo siento que veremos mejores resultados si hacemos lo siguiente. Primero, no seas tú la fuente de los comentarios negativos en internet. mejor limítate a decir cosas positivas o mejor no digas nada. Si no me haces algo bueno, mejor no digas nada. No significa que no te puedes expresar o que no puedes decir estoy en desacuerdo con tal tema. No significa que no puedas dar tu opinión, pero si lo vas a hacer, hazlo con tacto y siempre con una actitud positiva porque la gente se apasiona mucho y luego lo que pasa es que terminan destruyendo amistades a través de sus comentarios en Facebook o terminan bloqueados o terminan reportados. Entonces, ¿para qué? Segundo, si te hacen a ti un comentario negativo que en realidad te parece ofensivo y no solamente es controversial, pero sí es ofensivo, entonces tú tienes todo el poder de tomar control de la situación. Si es tu perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram lo que uses, toma el control y modera ese comentario. Tú puedes esconderlo, puedes borrarlo, puedes bloquear al usuario, puedes reportarlo a Facebook o a Twitter si es ofensivo. Si estás haciendo comentarios inapropiados, toma control y modúlalo. No tienes por qué aguantar esos abusos, así es que hazlo valiente, ponles un alto y toma acción. Y es tu perfil, recuerda, tú decides con quién quieres estar en comunicación y con quién quieres afiliarte también en las redes sociales. Tercero y quizás uno de los más importantes, trata a los demás en las redes sociales como quieras que ellos te trataran a ti. Esta recomendación especialmente es importante en Internet donde muchos dicen cosas que no se atreverían a decir en persona. Imagínate que tienes a la persona de frente cuando estás ahí tecleando en el teléfono y antes de opinar pregúntate a ti mismo, se lo diría yo en su cara. Si la respuesta es no, mejor ahorrate tus palabras, quédate calladito y pásate al siguiente post ahí en Facebook para que no termines después preguntándote ¿hice bien? ¿hice mal? Y destruyendo amistades. Yo creo que las redes sociales son una excelente opción para fomentar el intercambio de ideas, pero cuando las cosas se salen de control y las conversaciones se vuelven discusiones con insultos y todo eso, es mejor ni participar. Aparte, acuérdate que eso vive por siempre en el internet. Nunca sabes cuándo va a revivir y te va a venir a afectar una oportunidad de trabajo, una oportunidad de una amistad, una oportunidad de crecimiento por comentarios que hiciste hace tres años sobre el tema X. Así es que no dejes que los comentarios negativos en las redes sociales o en Facebook te arruinen el día oportunidades en el futuro. Mejor invierte tu tiempo y tu energía en consumir y en producir información y en interactuar con personas que contribuyen de manera positiva a tu vida. En vez de arruinarte el día y ponerte de mal humor, tú da oportunidad a otros de ponerlos de buen humor. Hazles comentarios positivos. Es bien fácil criticar en el Facebook y a veces hasta cuesta trabajo ponerle un comentario positivo a las personas. ¿Por qué? Porque te da coraje que esta persona le diera un aumento porque trae carro nuevo. Porque qué envidia, porque no puedo creer que le hayan dado un aumento o que tenga mejor chamba que yo si está bien menso o bien mensa. Es más, todos hemos pasado por esas cosas en nuestra mente. Pero vas a ver que cuando tú haces contribuciones positivas a través de tus comentarios se va a ver eso reflejado en tu vida. Se te regresa. Cuando tú haces buenas aportaciones se te regresan. Así de fácil. Con esto llego ya al momento de despedirme. Acuérdense que si tienen alguna pregunta o un comentario pueden hacérmelo llegar a través del correo de voz. Apunten el número y si no lo pongo en las notas del show por aquellos que están caminando el perro manejando qué sé yo limpiando la casa cocinando el número es 682-207-8551 682-207-8551 es número de Estados Unidos así es que si vives en el extranjero nada más márcalo con la lada correspondiente y acuérdate que si no te has suscrito para recibir el boletín informativo o mi newsletter que sale todos los martes te invito a que visites asívivomejor.com ahí verás el formulario para inscribirte es bien fácil lo único que haces es poner tu nombre tu correo electrónico le das enviar y lo recibirás cada martes es gratis y te avisa de las actualizaciones nuevas publicaciones en el blog y también nuevas publicaciones del podcast y si me escuchas por iTunes te pido un favor tremendo a ver si me puedes escribir una reseña porfa te toma un minutito y es súper importante porque las reseñas nos ayudan a nosotros los podcasters a que iTunes sepa cuáles shows están siendo populares cuáles shows le interesan a la gente y entonces lo suben en las listas de popularidad y las reseñas es un factor muy importante que ellos observan para ver qué tan popular y qué tanto está la gente interactuando con ese show así es que si puedes dejarme una reseña en iTunes o en realidad en cualquier aplicación donde lo escuches te lo agradecería muchísimo y recuerda que puedes visitar asívivomejor.com diagonal 16 para ver este episodio en internet volverlo a escuchar leer el artículo ver algunos recursos que pongo ahí en el artículo del blog y compartirlo también a través de tus redes sociales con tus amistades ayúdame por favor si te gustan estos mensajes si te está sirviendo este contenido si te motiva si te sirve ayúdame por favor compártelo entre tus amistades bueno muchísimas gracias por tu sintonía ya con esto me despido pero ya sabes tú que cuando cuento con tu compañía así es como yo vivo mejor yo soy Yasmin Tomas y te espero en la próxima y te espero Gracias por ver el video.